Cuando hay una detención, un golpe, o golpes tan importantes como los que ha dado el operativo, hay reacciones también muy violentas. Entonces, estamos en una guerra, hay una disputa diaria, cotidiana, que nos angustia, que nos preocupa a los chihuahuenses, a las amas de casa, a los jóvenes, a los adultos mayores, pero estamos en eso y la sociedad ha sido gallarda, ha sido valiente, ha sido solidaria y la sociedad ha sido haciendo, ¿por qué? Porque esto es por Chihuahua, lo que estamos haciendo es por el Estado y yo por eso he reconocido, hemos señalado las fallas, hemos sancionado a los malos elementos, pero también hay que reconocer a los buenos elementos, que son los más, y hay que reconocer a los titulares de las instituciones de este país.